...de la situación en algunos países de Europa, no en toda Europa por supuesto, pero hay algunos países que tienen una situación de retroceso, de volver a lo que ya les pasó. Exacto, con nuevas restricciones porque hablan de una segunda ola y es por eso que estamos con la actriz Mendocina en contacto. Amparo Alcaraz ya está preparada para salir. Hermosa chicos, ¿cómo les va? Buen día Ampi. Hola, buen día, qué lindo verlo. Qué lindo también el contacto Amparo, reconocida actriz y que además allá le está yendo espectacular y que en un ratito vamos a estar hablando de su carrera, pero justamente hablando de coronavirus, queremos saber cómo se está viviendo allá porque hablan de un rebrote, hablan de nuevas restricciones. Sí chicos, acá la verdad es que parecía que todo iba relativamente bien y controlado, luego nos agarró lo que es el verano, que aquí es julio y agosto, y las restricciones se ablandaron un poquito por una cuestión de esto que hay de economía versus enfermedad. España, sobre todo Madrid, tiene una economía que se sustenta mucho por el turismo y bueno, digamos las restricciones fueron bastante más laxas y ya se sabía que en septiembre se venía un rebrote, pero no sabíamos realmente cómo iba a ser. Lo que está pasando básicamente es que hay ciertos lugares, hablo de Madrid, que es donde yo vivo, que tienen más contagios, tienen focos de contagios que son Puente de Vallecas, lugares donde la gente vive por ahí, más cantidad de gente en una misma vivienda, ¿no? Y donde hay quizá más comercio callejero, entonces bueno, por ahí hay zonas y hay focos, específicamente 37, digamos, zonas de Madrid han sido confinadas nuevamente, como volviendo a lo que es una fase 1, que si tienes que volver a trabajar, tienes que tener tu certificado, la policía, hay mucha presencia de policía en las calles de nuevo. Bueno, hay muchos reclamos también por esto, ¿no? Porque muchos se han manifestado en contra de esta situación porque entienden que el gobierno es discriminatorio al respecto, que a unos sí y a otros no. Es complicado realmente. Yo hoy, por ejemplo, estuve aquí trabajando en la mañana con el noticiero encendido y sí, hay reclamos, hay huelgas. No tengo una opinión formal al respecto, pero sí es cierto que está pasando. A mí me parece que es difícil volver a confinar a todo Madrid, es muy complicado, pero también es necesario que hayan ciertas restricciones en algunas zonas donde de verdad hay como muchísimo más contagio. También es cierto que esas zonas, yo te lo consulto en realidad, pero también porque leo mucho y trato de estar al tanto de lo que pasa, teniendo en cuenta que acá ya tenemos el diario del lunes, es decir, podemos ir guiándonos... Siempre vamos detrás. Claro, en base a lo que les va pasando al resto y está bueno ir teniendo también estos puntos de parámetros. Digo que también esa gente quizás sea, por lo que leía en estos reclamos, la que más necesita salir a buscarse el día a día, a salir a laburar todos los días. Es un problemón. Sí, sí, lamentablemente, lamentablemente es como dicen. Es gente que necesita salir a la calle a vender o que tiene tiendas muy pequeñas. Y justamente la zona de Puente de Vallecas es una zona por la que yo tengo que pasar todos los días con mi motito para ir a trabajar o al centro, a donde sea. Y bueno, es una zona de muchos inmigrantes. O sea, pero no por eso es discriminación, sino porque realmente es una zona de muchos inmigrantes donde la gente realmente vive más al día. No sé realmente cómo piensan ayudar a estas personas ahora, si van a volver a hacer lo del ERTE. Es muy complicado porque también hay mucha gente que trabaja en negro. Claro, y mucha gente que trabaja, como decíamos, por la plata del día. Ahora, Ampi, ¿cómo está la situación del coronavirus allá? ¿Cuántos casos tienen? ¿Cómo se están manejando también con eso? Mira, lo último que escuché, bueno, era que ya había vuelto a haber como unos 30, 33 muertos diarios. Que, a ver, en comparación a hace unos meses atrás, que eran 800 por día, no es nada. Pero el tema es que no deberían haber. Y también hoy, digamos, hubo ahí como una conciliación de, digamos, lo que sería la gobernadora Díaz Ayuso con el presidente, que en general hay mucha riña política, digamos, de juntarse y decir, bueno, dejemos de discutir, dejemos de pelear, dejemos acuerdos, busquemos, han generado un equipo de trabajo para tomar medidas específicas frente a esta nueva ola. Y la situación sanitaria, porque también nosotros hablamos todos los días de eso aquí, y sobre todo en Mendoza, que estamos teniendo ya muy poquitas camas, no solo en los hospitales comunes, sino también en las terapias intensivas, que es lo que preocupa y están todas las miradas ahora. ¿Allá? ¿Cómo está la situación? Bueno, justo yo estaba viendo que hay colapso nuevamente en lo que son los hospitales, digamos, atención primaria, no en las UCI, que las UCI es aquí en la terapia intensiva. Y hablan de una posible reapertura de IFEMA. IFEMA acá es el centro como de congresos y exposiciones, es un espacio muy grande donde se hacen grandes ferias, se hace, no sé, la gourmet anual, grandes exposiciones de arte, bueno, eso durante el confinamiento, durante toda la pandemia, se ha convertido en un hospital. Claro, o sea, para tener en cuenta esto, ¿no? Que en definitiva está comenzando la segunda ola, y este es el problema, ¿no? Tratar de actuar de la manera más rápida posible para que no se repita lo que ya pasó, que es que colapsa como en todos lados. Porque la verdad es que se han buscado mil recetas y uno tendría que establecer, las comparaciones son muy difíciles, porque habría que tener en cuenta un montón de cosas. Yo por ahí escucho que hablan de Suecia, de Noruega, yo no sé qué tan fino tienen analizados esos números, pero es muy difícil establecer comparaciones. Ahora, al margen de esto, lo que vos decís es, está teniendo más casos, más muertes, y lo que van a intentar es que no colapse el sistema, que no pase lo que pasó, es quedarse sin camas de terapia intensiva. Claro, es inevitable, creo yo. A ver, algo hemos aprendido en este tiempo, allá, acá, digamos, sobre todo acá en España, que realmente ha sido un foco, y es un foco gigante de contagios. Entonces, dudo que vaya a ser, y todos lo dudan, y no está siendo la misma situación que fue antes, porque ya sabemos más o menos de qué se trata, cómo son los síntomas, qué necesitamos para tratar esta enfermedad. Pero sí que lo que está pasando es que hay muchos más contagios en jóvenes. Durante el verano nos hemos ido fuera, a la playa, a Málaga, a Cádiz, por ahí mucha gente se ha ido muy poco fuera de España, porque habían otras restricciones, pero sí que de repente vuelves a Madrid o a Barcelona y das positivo. Pero si tienes 30 años, probablemente tengas una gripe de una semana y no pase nada. Pero lo que está pasando es que, claro, se han vuelto a contagiar gente mayor. Es cierto que mucha gente de los centros, digamos, de jubilados y demás, lamentablemente ha sido la gente más afectada en la primera ola de la pandemia, que han sido los que han fallecido. Ahora los casos son, más que nada, en gente joven, pero que, bueno, lo que sucede es que tú lo vives como una enfermedad de una semana y le agarra a alguien que está un poco más débil, o que es mayor o lo que es fuera, porque tampoco se sabe bien por qué o cómo es que... Sí, 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 hay jóvenes que han tenido complicaciones igualmente, ¿no? Entonces, también uno no sabe cómo va a reaccionar el cuerpo. Así es que tienen que tener cuidado, todos tenemos que tener cuidados hasta que realmente no aparezca la vacuna, esto va a continuar, es así. Ahora, Ampi, lo que hablábamos hace un ratito, vos sos actriz, allá te está yendo bien, hiciste una serie, pero también es verdad que el ámbito de la cultura, además del turismo, ha sido muy golpeado, ¿no? ¿Otra vez vuelven las restricciones para ustedes? Incluso que estabas trabajando y muy bien. Es muy difícil el tema cultural porque hay muchas salas, como Buenos Aires, como Mendoza, muchas salas de teatro off, donde la capacidad es de 40 personas, 60, y el 50% son 30 o 20. Entonces, ¿cuántas funciones tenés que hacer para que sea redituable, ya que por sí el teatro no es muy redituable o un concierto o lo que fuera? Entonces, las quejas son básicamente que te subes al metro o te subes a, no sé, a un bus o te tomas el ave o el tren y está lleno de gente. Claro. Y vas a... Y no, no pueden abrir porque en realidad el 50% tampoco les da, no les sirve, da más gastos que ganancia. Está siendo complicado. En su momento, cuando fue la pandemia, digamos, más fuerte, la primera ola, se tomaron ciertas medidas para los trabajadores intermitentes, que es lo que se llamaba, que eran trabajadores culturales. Entonces, si durante el 2019 podías comprobar que habías estado 20 días o más dado de alta en trabajos artísticos, sea rodaje, sea que te contrataban para una, lo que fuera, podías cobrar un ERTE. Pero bueno, ahora la verdad es que la situación está muy, muy complicada porque es mucha gente, técnicos, actores, bailarines, directores, o sea, es tan grande todo lo que engloba la cultura. En todo acá en Madrid, es difícil. Es muy difícil. Ampi, ¿y lo último que hiciste fue para Amazon, nada menos? Sí, estuve trabajando para una serie como actriz. Me dieron un personaje, bueno, hice un casting, fue una maravilla. Y en diciembre, enero y febrero, rodé, digamos, en casi toda España, en distintas locaciones, para una serie para Amazon que se llama El Seed. Ahora sale en diciembre. Y en marzo nos confinaron y quedó gran parte de la serie sin rodarse. Apenas todo se pudo volver a hacer y los rodajes volvieron a, digamos, a andar, a poder volver a funcionar. Rodamos la última parte, hace como un mes. Qué loco eso también, ¿no? Tener que cortar, seguir, no saber cómo continuar. Pero bueno, es una gran oportunidad también para vos, no solo por semejante plataforma, sino también por el lugar que después de tantos años se va logrando, ¿no? Después de mucho, mucho trabajo. Así es que felicitaciones desde acá, una mendocina que la está remando y que vemos que está creciendo muchísimo por allá. Ampi, te queremos agradecer este contacto. Gracias a ustedes, chicos. Buen día. Que sigan los éxitos. Que sigan los éxitos. Y que pase pronto esto. Ojalá, para todos. Así podemos trabajar todos normalmente, ¿no? Bueno, pero ahí vemos, Orne, que el panorama es así, ¿no? Hay recetas de una manera, de otra forma. Y si uno pudiera establecerlo aquí, por ejemplo, en Mendoza, o bien en el país, cada provincia ha ido tomando diferentes medidas y evidentemente es muy difícil. Sí, claro. Casi que, yo diría que para limitarlo no funciona ninguna y lo que tratan es una especie de contención, de tratar que no se propague muy rápido. Pero vean ustedes que en España ahora la historia está volviendo a ser, como bien dice ella, ojalá que no colapse el sistema porque está recién comenzando la segunda ola. Totalmente. Quizás, con esto cierro, la única ventaja que vamos a tener nosotros es que nos agarra, siempre corriendo de atrás, y que nos agarra una parte, dos veces el calor entre medio, no así como a ellos que les toca dos veces el frío. Totalmente. ¡Gracias!